Bienvenidos. Este es el primero de tres tutoriales que voy a dar para enseñarles las bases más esenciales del dibujo. Así que si no quieren perderse los otros dos, les recomiendo que se suscriban a mi canal y le den a la campanita para que les avise cuando haya un video nuevo. Comenzamos. Hola que tal y bienvenidos a la teoría del dibujo. En esta ocasión les traigo un tutorial para poder armar encajados, la cual es una técnica que nos permite geometrizar nuestro dibujo antes de hacerlo ya con trazo definitivo y asegurarnos que quede lo más derecho y sencillo posible. Son nociones que se tienen desde el renacimiento y las utilizan todo tipo de dibujantes, caricaturistas, animadores, mangakas, artistas de cómics, etc. Hay muchas formas diferentes de trabajar con esto, ya que hay muchos modelos distintos de encajados. Yo fui estudiándolos y a través de los años desarrollé un tipo de encajado que se me hacía más cómodo a mí, es el que les voy a mostrar ahorita. Sin embargo, ustedes pueden desarrollar uno propio dependiendo de cómo les parezca más cómodo. Esto no es otra cosa que hacer nuestro dibujo con círculos, líneas, cuadros y algunas personas lo conocen como el esqueleto porque es lo que le da la base a lo que dibujamos. Es la lección más básica de dibujo que existe. Y el día de hoy les mostraré cómo hacer cabezas. Empecemos haciendo tres círculos. Nuestro trazo tiene que ser lo más suave posible porque al final vamos a borrar todo el encajado y simplemente dejar nuestro dibujo definitivo que vamos a colocar encima de él. O si lo hacen por computadora, simplemente lo hacemos en una capa diferente, la cual podamos apagar. La mayoría de ustedes ya me han visto hacer esto anteriormente. Cada uno de estos círculos se va a convertir en una cabeza. Vamos al primero. Lo primero que hago es dividir al círculo en cuatro partes iguales utilizando dos líneas rectas. La línea horizontal no es necesario plasmarla en futuros dibujos. Lo estoy colocando en este momento porque esta línea nos sirve de referencia para sacar esta de aquí. Si pueden sacarla sin necesidad de colocar esta, está muy bien. Ahora voy a alargar un poco esta línea. Más o menos el tamaño de una cuarta parte del círculo extra. Esto es porque la cabeza en realidad no es un círculo, es un poco más larga. Vamos a estirar una línea vertical hasta que lleguemos a la parte donde termina el círculo. Y a partir de aquí simplemente lo hacemos un poco curvo. Este es el encajado para una cabeza de frente. Es hora de colocarle los elementos más importantes que tiene una cara. Comencemos por los ojos. La mayoría de ustedes colocarían los ojos en la parte superior del círculo. Sin embargo, los ojos no van ahí. Si observamos bien la cabeza, nuestros ojos están más o menos a la mitad de la proporción completa de la cabeza. La segunda línea horizontal que colocamos nos sirve para saber dónde van los ojos. En este caso, simplemente colocamos la mitad del ojo por arriba y la mitad del ojo por abajo. Como pueden ver, el ojo mide una tercera parte de lo que mide esta mitad de línea. Por dentro, el ojo debe de ser completamente redondo. En caso de que hagamos ojos realistas. Ya dependiendo si hacen estilo manga u otras cosas, los ojos van a ser diferentes. Y las cejas las colocamos arriba de los ojos. La nariz, como pueden ver, comienza aquí, a la mitad de los ojos. Que es donde cruzan estas dos líneas. Y va a llegar a donde vuelven a cruzar la línea vertical y el círculo. Este es el largo aproximado de una nariz. Voy a meterle un poco de sombra. Ahí está. La boca, por último, la colocamos entre la nariz y la punta de la barbilla. ¿En qué parte exactamente? Depende de la cara. Por último, hay que colocarle las orejas. Estas van más o menos a la altura de los ojos, pero un poco más abajo. Es decir, un poquito aquí. Todas las orejas son diferentes, así que solamente procuren que se vean niveladas y más o menos del mismo tamaño. Ni muy grandes ni demasiado pequeñas. Remarquemos un poco la parte de abajo de la barbilla. Con la forma que nosotros querramos. Finalmente, el cabello se coloca en dos partes diferentes. Primero vamos a colocar el cabello interno. Es el que queda por dentro de la cabeza. Este de aquí. Lo que llega a tapar mi frente. Lo que se ve de aquí, en estas partes. Y no nos olvidemos de marcar esto de aquí, que son las patillas. Por último, el cabello externo tiene que quedar siempre como flotando por fuera del círculo, ya que el círculo es como si fuera el cráneo. No debemos hacerlo pegado aquí a las líneas. No, tenemos que alejarnos un poco. No importa qué tan corto sea el cabello, por lo regular es más esponjoso que si estuviera pegado al cráneo. Mientras más esponjoso lo hagan, se va a ver un poquito más natural. Este primer dibujo es nuestra vista frontal. Voy a brincarme el círculo del medio y voy a pasarme al que está de este lado. Al rato vamos a ver por qué. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos en la primera ocasión. Voy a dividirlo con una línea horizontal y una vertical. Y una dividiendo la cuarta parte del círculo. Extendemos un poquito la línea vertical. Y hasta aquí se terminan las similitudes con el primero. En esta ocasión voy a hacer una especie de cambios. Primero voy a bajar en línea vertical. De aquí hasta abajo. Y voy a llenar aquí con una horizontal. Voy a colocar una curva tipo parábola. De este punto a este de acá. Este es nuestro segundo encajado. Pero ¿para qué sirve hacerlo así? Bueno, si recordamos que los ojos van sobre la segunda línea horizontal que dibujamos. En esta ocasión voy a colocarlo de esta forma. La mitad arriba y la mitad debajo. Solamente voy a colocar un ojo y lo voy a colocar pegado hacia la derecha. Dejando todo este espacio hacia el centro. La nariz, que va de este punto a este punto. Esta vez simplemente voy a trasladarla hacia acá. Si se fijan queda en el mismo lugar donde quedaba anteriormente. Pero hacia la derecha. Y la boca a la mitad. Con los labios un poquito hacia afuera. Si son un tanto observadores, se darán cuenta que esta es una cabeza que está de lado. Es la segunda posición de nuestro encajado. La oreja esta vez nos quedará aquí. A la mitad. Justo en la línea vertical. El cabello interno va a pasar por aquí. Y el cabello externo de este lugar. En este punto que está aquí. Es lo que llamaríamos el remolino. Que es donde el cabello cambia de dirección. Pasando la mitad hacia la derecha. Y la mitad hacia la izquierda. Finalmente terminamos aquí en la nuca. Y aquí se ve donde pasaría el cuello. Si le hubiéramos dibujado cuello. Esta es nuestra segunda vista. La llamaremos vista lateral. Ya tenemos dos vistas completas. Ahora, ¿para qué es la otra? ¿Qué es tan importante? Siempre que lo pregunto, la mayoría me dice. Bueno, quizás es la vista de arriba. O la vista de abajo. O la vista de atrás. Pero bueno, si hacemos la de arriba solamente se vería mucho cabello. O si hacemos la de abajo solo se vería gran parte de la barbilla. Y si hacemos atrás pues también se ve mucho cabello nada más. Esta vista de en medio es la más importante de las tres. Porque es la que más dibujo. Es la que más comúnmente se dibuja. Porque nadie está siempre volteando hacia el frente. O siempre volteando hacia uno de los lados. No, por lo regular una posición más natural es voltear ligeramente en medio de las dos. Para hacer esta posición voy a colocar de nuevo las dos líneas horizontales. Y voy a realizar lo mismo que hice en la primera cabeza. Le voy a colocar la barbilla. Ahora, esta línea que hacíamos vertical, que es nuestro eje, no la voy a colocar de esta forma. En cambio, voy a hacer una curva de la parte más alta a la parte más baja de la cabeza. Mientras más curva la hagamos y se pegue más hacia uno de los extremos, más estará volteando hacia ese lado la cabeza. Todos los elementos se colocan en los mismos lugares que ya habíamos visto con anterioridad. Asegurándonos de dejar más o menos el mismo espacio, vamos a hacer un ojo de este lado y otro ojo de este lado. Debido a la perspectiva puede quedar un poco más ovalado. La nariz debería llegar a esta parte, que es la más baja del círculo. Así que la haremos hasta aquí más o menos. La boca queda aquí, cejas, la oreja. Y la barbilla va a cambiar un poco de posición, ya que no va a seguir esta línea, sino que vamos a bajarla aquí y que se vuelva a unir al resto por acá. Algunas barbillas pueden ser un poquito más grandes y podemos extenderlas de esta forma. Hay que recordar que cada cara es diferente. Pero por lo pronto yo solo voy a poner una barbilla más o menos así. Cabello interno y cabello externo. Esta es nuestra vista a tres cuartos. Y como les dije antes, es la que más van a estar dibujando siempre. Se los aseguro. Este es nuestro sistema de vistas. Y siempre que necesitemos hacer una cabeza, podemos seguirlo. Dependiendo si nuestra figura no es un ser humano, vamos a tener que hacer algunos cambios. Pero todos los dibujos la utilizan siempre. Y pueden investigar cuál es el encajado del dibujo que quieran. Van a ver que siempre encuentran uno, excepto más comúnmente en el caso de los moneros, que los hacen con una línea un poquito más libre. Es parte de ese estilo. Les recuerdo que este es el primero de tres tutoriales que voy a subir sobre el tema. Si no se los quieren perder, les recomiendo que se suscriban, para que no se les vaya a pasar. Una vez que los haya subido al canal, el segundo debería aparecer aquí debajo. Es sobre cómo hacer un encajado de cuerpo completo. Y el otro debería aparecer por allá, en la esquina de aquel lado, que es sobre cómo hacer un canon proporcional y poder dibujar mujeres, niños, superhéroes y otras cosas. Suscríbanse y den click. Suscríbanse y den click.